en el presidente Juan Carlos Varela aparentemente dejó plantados a residentes que fueron desalojados de sus casas por rajaduras. Para saber exactamente qué fue lo que ocurrió, pasamos de inmediato con nuestro corresponsal en Panamá Oeste, Ángelo Robeto. Ángelo, ¿de qué se trata? Así es, muy buenas tardes amigos televidentes. Desde tempranas horas del día, residentes del área acá de Burunga, en Arraiján, pues que residen en el sector conocido como La Sosa, residentes que fueron el día de ayer desalojados de sus hogares, pues se sienten burlados ya que se esperaba que el presidente de la República en su visita por el área de Arraiján, pues hiciera un recorrido acá en el sector de Burunga, específicamente pues conocido como La Sosa. Estas personas desde el día de ayer se encuentran fuera de sus casas, literalmente debajo de árboles de mango, como dicen ellos, se encuentran pues burlados. En un recorrido por este sector pudimos observar cómo el suelo de las casas están rajados, las edificaciones se encontraban totalmente cedidas. Esperamos que no se dé algún deslizamiento en las siguientes horas, ya que es grave cómo se encuentra totalmente rajado este sector. Unas cinco casas que se encuentran en la parte de arriba y unas cinco casas que se encuentran en la parte de abajo podrían ser afectadas, podrían haberse afectadas por esta, un producto pues de un posible deslave, ya que gravemente están pues dañado el piso. Escuchemos pues lo que nos dijo los momentos de desesperación que tenía una residente de este sector pues cuando se manifestaba pues que necesitaba que le dieran la oportunidad de recoger algunos de sus enseres en su hogar. Escuchemos. Esta es una burla para nosotros los burungueños, los de calle de la Sosa. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a venir y hasta la fecha no ha venido. ¿Por qué? No ha venido. Nosotros no somos panameños, nosotros somos panameños, señores. Nosotros tenemos derechos, tanto derechos tiene uno como tenemos nosotros. ¿Y dónde está usted ahora mismo? Ahora mismo estamos debajo de un palo de mango. Mis nietos, creo que ahora mismo tenemos ocho o diez nietos que tengo debajo del palo de mango con mis hijos y mi esposo que es menos válido. Y no es justo que este señor nos haga la trastada que nos ha hecho dejando de esperar aquí a la intemperie hace más de cinco horas, señores. ¿Hasta cuándo esta lucha con ustedes, señores? ¿Y qué les ordenó la salida de su vivienda? Una señora que venía de parte del señor presidente dijo que nosotros teníamos que desalojar porque supuestamente mi casa estaba a punto de colapsar. Lo que yo quiero, señores, si aquí nosotros tenemos que salir de nuestras casas, ¿quién nos garantiza a nosotros que nos van a cuidar nuestros pocos intereses que tenemos dentro de nuestras casas? Aquí tenemos a la vecina, a la más perjudicada de todos, que ha perdido todo porque no le dejaron mudar su chechere, no le dejaron mudar nada. Y todo se le mojó. Y todo se le mojó. ¿Por qué? Por estar esperando al presidente Juan Carlos Valera. No puede ser posible, señores, nosotros queremos solución. No quiero que después que haya un muerto aquí en Burunga, él se aparezca. Porque cuando hay un muerto, entonces que él se aparece a decir que yo hice y yo hice. Las cosas no son así, señores. Funcionarios de CINAPROC hicieron un recorrido en el lugar conjuntamente también con personal del MIBI para recomendarle a las familias que por favor no entraran. En el lugar se encuentra coronado, pues también están los miembros de la policía custodiando para que personas que residen en estos lugares pues no entren a sus hogares. En este momento, como medida de presión, las personas podemos observar aquí se encuentran pues pidiendo, solicitando que les permitan entrar a sus hogares. Es el informe que podemos brindarles hasta el momento desde acá del área de Panamá, específicamente Burunga, de Arraiján, el sector La Sosa. Gracias Ángelo, interesante el reporte que nos has ofrecido y los testimonios de las personas pues que se ven afectadas por esta situación. Gracias.